¿Ya? Sí. Vale. Bueno, mi juego se llama Carrera de Círculo. No sé si habéis visto el postre porque no sé si un poco tarde, pero bueno. Que... Por mi culpa, claro. Vale, vamos a trabajar en este juego. Vamos a desarrollar la coordinación, la cooperación con los compañeros, ¿vale? Y vamos a trabajar también los desplazamientos a lo largo de la pista. Nos vamos a dividir, o bien dividir yo, me dicen mis números y nos vamos a dividir cuatro grupos, ¿vale? Uno, dos, tres, cuatro. Los pondremos allí, cada uno en círculo. Cada grupo se está en círculo. El objetivo es, vamos a tener unos balones, ¿vale? Al fondo, y entonces tenemos que llegar. Nos colocamos todo en círculo y llevamos un balón dentro. Pues tenemos que llegar al otro lado sin que el balón se salga, ¿vale? Entonces vamos metiendo variantes, como ir girando, ya la pata coja. Luego nos juntaremos dos grupos. Ya lo hago aquí siempre, porque... Entonces os pido ahora que me ayudéis. Bueno, primero voy a dividir. Y después tenéis que ayudar a llevar de allí, del primer armario que hay, cinco balones para cada... Para cada equipo. A mí se las sabe cuántas son. Vale, van en cada lado, se me he dicho, porque quiero que la o sea, lo valen aquí. Voy a estar aquí. Y voy a que hay más ocurre del otro lado. ¿Vale? Pues... Bueno, el número que os diga va a ser uno, dos, tres y cuatro. ¿Vale? Uno, dos, tres, cuatro. 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 1, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! O sea, que es parcial, en contra de vuestras, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Vale! ¡Ahora, ahora tenemos que volver! ¡Preparados! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Si se os sale el balón, he dicho que bueno, voy a empezar y cuando tenéis otra mayor de puntualidad. Y ya no os he adivinado. Abajo, vamos a un corte ahí y yo voy a un corte ahí. ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Vamos! 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 ¡Ale, ale! ¡Vamos! 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 ¡Venga, que no paren! ¡Dale caña! ¡Que no paren! Ahora tenemos que ir girando todo el rato. Girando. Normal, pero girando. El balón solo se puede llevar con los pies. Práce tightly. ¡Venga, que no paren! ¡Venga, gigante! ¡Venga, gigante! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, "'Venga, Venga! ¡Gracias! 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 ¡Vi, chico con 4! ¡Ay, ahora! ¿Me escucháis? ¡Ahora la helada! De una entrada en la niña, 5! ¡Ale! ¡Qué hombre! ¿Y por qué? ¡ 클�ic, capítulo! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sigue! ¡Ale! 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 riscate ¡Gracias! 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 ¡Gracias!